En Barranca Bermeja muchas familias no cuentan con vivienda propia, es por esto que se le hizo realidad el sueño de obtener su propia vivienda a Richard Mestra junto con su familia, los cuales fueron beneficiados por el subsidio de vivienda de Dubba, donde son dueños ya de la casa en el proyecto de Argelia. 31 subsidios, que son aproximadamente 300 millones de pesos, en donde se van a ver beneficiados alrededor de 31 familias, que más o menos son 100 personas que se van a ver beneficiadas. Artos de Argelia, este es un proyecto que se realiza en el sector privado y nosotros como Dubba dimos ese granito de arena aportándole a los subsidios a los beneficiarios. Este es un proyecto que va a contar con un área de 72 metros cuadrados, 30 metros cuadrados que van a ser construidos y el resto va a ser un área que va a poderse aprovechar para los beneficiarios si quieren hacer un patio o quieren seguir ampliando su casa como tal. Es por esto que muchos jóvenes como Richard Mestra luchan cada día por sus sueños y no se rinden hasta obtener cada logro propuesto. Vine a la constructora, pregunté los beneficios que habían, los subsidios que se podían acceder y pues ya pude acceder a ese subsidio. No se puede lograr joven, solamente es proyectarse y tener confianza y fe de que uno puede obtener sus cosas a cortada. Muchas gracias por ese beneficio. Primeramente a Dios, a mi familia, a Dubba y a la gestión del alcalde también. Se espera que los jóvenes sigan aprovechando las oportunidades que se les brindan a partir de diferentes gestiones en donde se les pueda hacer realidad sus sueños.